Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a TVBX Noticias. Mi nombre es Carlos Gómez Camacho. Continuamos y le presento un avance de la información que tendremos en los próximos minutos de este lunes 20 de junio del 2022. Promueve el gobierno de Coacalco un programa de conferencias para evitar la violencia entre los jóvenes. Más de un millón de pesos de inversión en obra comunitaria en Cuauhtitlan, Iscali. Alcalde de Catepec entrega 200 armas y certificados de bachillerato a elementos de la policía municipal. Gobierno de Tlanepantla combatirá a checadores piratas de transporte público mediante un padrón verificable. Todo un éxito el festejo del Día del Padre en Tecámac. Celebra en Antizapán de Zaragoza. Ambimos el SUTEM con motivo del Día del Padre. Iniciamos TVBX Noticias. Nuevamente con el gusto de siempre saludarlos en la TV de hoy. La invitación para que estemos en contacto vía redes sociales a través de Twitter, Facebook e Instagram como TEMEX.TV. Vamos con la información del Estado de México con el objetivo de fomentar una cultura de paz y sano desarrollo entre adolescentes y jóvenes. Hoy el gobierno de Coacalco arrancó en el Corporativo Universitario México CUM con el programa Pláticas para la Prevención de la Violencia en Jóvenes que estará brindando a estudiantes de secundaria, preparatoria y universidad. El presidente municipal de Coacalco, David Sánchez Isidoro, señaló que ante la pérdida de valores en la sociedad y la violencia que se vive a nivel nacional, decidió crear un programa para prevenir la posible comisión de delitos y fomentar una cultura de respeto entre adolescentes y jóvenes para que sepan cuidarse, detectar y atender conductas de riesgo que puedan afectar su desarrollo. Acompañado de los integrantes del Cuerpo Edilicio, integrantes de su gabinete, docentes y la directora del CUM, María Teresa Ugal de Medellín, dijo a los estudiantes que tienen derecho a divertirse, pero con responsabilidad y entender que las bromas pueden terminar en una desgracia o tragedia. Por ello, con esas pláticas, la concientización para evitar la violencia o ser víctimas de ella. Gisela Vega Marín, coordinadora de capacitación y profesionalización y responsable de este programa de pláticas para la prevención de la violencia en jóvenes, refirió que el objetivo es fortalecer acciones para inhibir la violencia de género, crear conciencia entre estudiantes y que puedan mejorar con ellos su vida estudiantil. Temas primordiales como tipos de violencia, prevención del riesgo, autocuidado y responsabilidad, así como orientación para solidarizarse entre ellos con la finalidad y tener una mejor relación con sus amistades, compañeros de clase, padres de familia y sus novios o novias. Agregó que durante las pláticas se entregan folletos para conocer el violentómetro y los números de emergencia para solicitar el apoyo cuando lo requieran. Además, a las pláticas también acude un representante de la Policía de Género, así como de Mujer y del DIF municipal, esto para brindar apoyo en caso de ser víctima de violencia, así como de gobierno digital a fin de asistirlos en la descarga de la aplicación Cuacalco Seguro. Lo que hoy venimos a exponer a todas y a todos ustedes no es algo que se nos ocurrió, sino es algo lamentablemente que estamos viviendo a nivel nacional, la violencia con la que estamos pasando todos los mexicanos y Cuacalco no es la excepción, donde también necesitamos prevenir y donde entendamos todos que el trabajo de la administración municipal es la prevención, a evitar que pasen los delitos y a evitar de que nos pasen cosas malas a todos los ciudadanos cuacalquenses. Ese es el trabajo fundamental del gobierno municipal, la prevención, junto con la policía municipal, que es una policía preventiva, no es operativa como muchos ciudadanos piensan que es la policía municipal la que tiene que investigar los delitos cuando pasan y eso es completamente falso. En otros temas, en un ejemplo de organización entre el gobierno y la ciudadanía, la presidenta municipal de Cuauhtitlán Izcal y Carla Fiesco García realizó la inauguración de la obra de pavimentación con concreto hidráulico que contempla las calles de los Álamos Segunda Cerrada del Peral y Santa María en el pueblo de Santa María de Ixtacalco, con una inversión de 1.600.000 pesos. La alcaldesa resaltó que el trabajo en equipo da resultados en las calles donde la aportación fue la confianza, la organización y la cooperación de todos y todos los ciudadanos, añadiendo que en todo San Mateo Ixtacalco y como parte de este programa Más Seguridad se colocaron 60 luminarias en puntos estratégicos que la misma población señaló como inseguros. Por su parte, la directora de Obras Públicas, Ana Luisa Cambrón de Gallado, informó que la obra comunitaria de pavimentación se realizó de manera conjunta en donde el gobierno aportó material y maquinaria y la comunidad la mano de obra. Agregó que la inversión fue de 1.600.000 pesos. Sin embargo, aseguró que tiene un valor mayor por el esfuerzo realizado en el que son beneficiadas 850 habitantes. A la develación de esta plaga conmemorativa y corte de listón acudieron los síndicos y regidores, así como autoridades auxiliares del pueblo de San Mateo Ixtacalco, en Cuauhtitlán, Izcali. En más información, Fernando Vichis Contreras, presidente municipal de Catepec, entregó hoy 200 armas largas y cortas, 40 cascos tácticos y certificados de bachillerato a 201 elementos de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal que concluyeron sus estudios de educación media superior. Estas acciones forman parte del programa de profesionalización y equipamiento de los 2.500 elementos de la corporación, cuyo objetivo es contar con la mejor policía de todo el país. El edil del municipio más poblado del Estado de México adelantó que en próximas fechas otros 45 elementos municipales comenzarán a cursar estudios de preparatoria y que para los 201 graduados el Centro Educativo Cultural Morelos abrirá 150 espacios para poder estudiar una carrera universitaria. Al margen de la entrega de 200 armas, 40 cascos y los 201 certificados concluidos consideró que mientras haya más educación y capacitación para los elementos, la sociedad sea educada, será menos necesario emplear las armas. Por ello, el gobierno municipal continúa con el proyecto para la construcción de la Universidad Pública Municipal y gratuita para jóvenes de Catepec. Javier Ocampo García, fiscal regional de Catepec, de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, reconoció la importancia de invertir en armamento y equipamiento, considerando que la fase de prevención está fielmente pensada y articulada por el Ejecutivo local, pero sobre todo por el personal operativo, quienes son los que arriesgan la vida al trabajar en cada uno de los cuadrantes. El encargado de la Comisión de Seguridad Pública de la Unión de Industriales del Estado de México, UNIDEM, Manuel Bautista López, reiteró su reconocimiento al esfuerzo de los encargados de la seguridad municipal por la disminución en la incidencia directiva en diversos rubros. Sin embargo, reconoció que el trabajo no ha concluido para las autoridades. Jessica Guadalupe Valencia Pérez y Jesús Arturo López Hernández, elementos graduados de esta prepa con los mejores promedios, reconocieron el compromiso de la administración municipal en materia de capacitación y equipamiento, reiterando su compromiso con la ciudadanía de Ecatepec. Las cosas se construyen como lo estamos haciendo, tratando de empatar a una corporación que fue abandonada, que también fue voluntada, que también fue la caja chica de sus gobiernos que ahora dicen que no está avanzando Ecatepec. Aquellos que dicen ser maestros, doctores en ciencias ocultas, aquellos que vinieron a desintegrar las comunidades, aquellos que esta tecnología debe haberse aplicado hace 30 años, que estas herramientas debieron haber estado mínimamente hace 8 o 10 años, que solamente llegaron de manera rapaces, como cualquiera vulgares delincuentes y le decían a la población, no es que no se puede, no, si se puede y se está trabajando. Y mira, el municipio de Tlanepantla será el primero a nivel nacional que establecerá un padrón de llamados checadores de unidades de transporte público, esto a fin de contar con un censo real para identificar a personas que filtran información de los pasajeros a los delincuentes dedicados a perpetrar estos asaltos. Durante la tercera sesión ordinaria del Comité Municipal de Movilidad y Transporte, que encabezó el presidente municipal, Marco Antonio Rodríguez Hurtado, se aprobó por mayoría que los elementos de tránsito y vialidad realizan operativos para revisar los gafetes que contarán con un código QR con el objetivo de retirar a falsos inspectores. Tony Rodríguez informó por su parte que está ya en marcha un proyecto de liberación de vialidades en la avenida Presidente Juárez, además en zonas conflictivas como Boulevard de los Continentes, Jinetes, Radial Toltecas, el caso también de Mario Colín y Gustavo Vaz, esto para mejorar y agilizar la movilidad de los Tlanepantlenses. En este contexto refirió que en breve entrará en operación el carril reversible en las avenidas de Los Maestros hasta Mario Colín y de esta última hacia Calzada Vallejo, que tendrá una extensión de cinco kilómetros en beneficio de más de dos millones de personas que cruzan por Tlanepantla. Ante líderes del transporte, Edgar Vargas presentó también los proyectos de ordenamiento vial y del transporte público en Boulevard de los Continentes y Avenida Jinetes, así como en Radial Toltecas y Avenida Hidalgo, donde las unidades no podrán realizar maniobras de ascenso y descenso en doble fila. Por su parte, el comisario general de Seguridad Pública y Tránsito, Arturo Centeno, dio a conocer los resultados sobre las acciones de seguridad en el transporte público, donde resaltó que en los últimos 30 días se logró la detención de cuatro peligrosos asaltantes. En la sesión participaron el secretario técnico de la región Tlanepantla, Alejandro Abad, representante de la Secretaría de Desarrollo Social, también el caso de Juan Carlos Severo, fiscal especializado en investigación de delitos cometidos contra el transporte, el secretario del Ayuntamiento Edmundo Ranero, Rodrigo Ortiz y el director de promoción económico. Esto allá en Tlanepantla. Reiterarles nuevamente mi atención, mi compromiso, mi responsabilidad y por supuesto mi agradecimiento para estas sesiones porque, como pueden ver, hay obras y acciones muy importantes que tenemos trazadas en este gobierno en favor de la movilidad de nuestro municipio. Hacemos una pausa comercial, ya regresamos con más en la TV de hoy. Y en el nivel preparatoria, reciben una capacitación preuniversitaria en administración. Contamos con licenciaturas sabatinas y ejecutivas, perfectas para que no dejes de trabajar y concluyas tu preparación académica. ¡Conócenos! Tenemos una promoción exclusiva para ti. UCI Chopos. Educación con calidad humana. ¡Hey! ¿Volviste? ¡Sí! ¿Qué vas a hacer hoy? Hoy quiero hacerlo todo. ¿Por un buen paseo? ¡El mejor! Hola, ¿qué tal? Soy José Luis Hernández Islas y pertenezco a la familia SportsCenter y Vime. Me inspiró muchísimo las instalaciones, la ubicación, el apoyo de los entrenadores, los aparatos muy novedosos. Los cambios que esperaba era motivación, mucho más rutinas nuevas, apoyo de los entrenadores. Y creo que estoy satisfecho con ello porque he logrado un buen físico, una buena mentalidad. Los coaches me parecen muy buenas personas. Están al pendiente de cada uno de nosotros que venimos aquí y damos todo lo que tenemos para satisfacer nuestro músculo. SportsCenter y Vime, un estilo de vida. En PrepaVee contamos con más de 10 años de experiencia. Aquí estamos para servirte. ¿Quieres terminar tu prepa? PrepaVee Digital es tu mejor opción. Conoce nuestra nueva modalidad de línea. En PrepaVee nos modernizamos y ahora puedes terminar tu prepa en línea con un método fácil y rápido. Podrás obtener tu certificado de educación media superior sin salir de casa. Ingresa a nuestra página de internet www.prepaVee.com.mx Comunícate ahora mismo al teléfono 55-9154-7002 o visítanos en Viajo Cero Pesportillo, número 53, Plaza JJ Dorada, local número 2, Coacalco, Estado de México. Aquí en PrepaVee, ¿quién quiere ser hoy? Estamos para servirte. ¡Atención tropa! Te esperamos este próximo 24 de junio a disfrutar de música en vivo con la Bacha Rock Band. Ambiente familiar, las mejores salitas del condado y muchas promociones. ¡No faltes! Wings Army Tultepec. Aplica restricciones. Continuamos con más en TVMX Noticias. Vamos con más información del Estado de México. Cerca de 35 mil personas festejaron en Tecámac a los papás en su día en un ambiente completamente familiar y teniendo un saldo blanco. La presidenta municipal de Tecámac, Mariela Gutiérrez Escalante, expresó su reconocimiento especial a todos los papás que con su esfuerzo y trabajo son pilar fundamental para el progreso de la demarcación. Con el evento Qué Padre Día, 1500 participantes concursaron en los partidos de dominó, karaoke, baile y dominadas de fútbol. Las familias pudieron degustar diferentes platillos en el Festival del Taco, Hamburguesa y Antojitos, en donde 40 empresarios de Tecámac ofrecieron su propuesta gastronómica a los asistentes. Así mismo, las familias pudieron aprovechar la oportunidad para comprar un regalo especial en uno de los 15 stands instalados por artesanos de la región de Tecámac. Los papás que asistieron, agradeció a la alcaldesa Mariela Gutiérrez, que realiza este tipo de eventos, ya que las familias pudieron disfrutar de la oferta cultural y artística que se presentó este domingo en el parque más bonito del Estado de México, el parque Sierra Hermosa, para Federico Vargas, de la comunidad de Ojo de Agua, que acudió acompañado por su esposa y sus dos hijos, expresó su agrado en la realización de este tipo de eventos gratuitos, con un gran ambiente que pudieron pasar momentos inolvidables. Así que, pues, felicidades a todos los papás ahí que se dieron cita en Tecámac. Le deseamos 35 mil personas, imágenes impresionantes de cómo se le dieron a los papás en esta demarcación. Este festejo fue para todos y cada uno de ustedes. Es un honor que estén aquí, que estén tan contentos, que estén en familia. Una vez más estamos rompiendo el récord de asistencia. De verdad agradecerles a todos y cada uno su presencia. ¡A este gran público rockero! ¡A este gran público rockero! En su intervención, Juan Callejas, secretario general de la sección Atizapán del SUTEIM, reconoció el convenio que recientemente firmaron el organismo sindical y el ayuntamiento en beneficio de los agremiados, el cual incluyó aumento en el salario y en sus prestaciones. En total, en el ayuntamiento de Atizapán de Zaragoza hay 1.251 empleados sindicalizados, que, pues, de esta forma celebraron su día, el Día del Padre, evento al que asistió el presidente municipal, Pedro Rodríguez Villegas. Como todos los lunes, lunes de Monitor Financiero con el maestro en Periodismo Económico, Jesús Delgado, a quien saludo Chucho. Adelante, buenas noches. Hola, ¿qué tal, Carlos? Muy buenas noches. Saludos a nuestros amigos allá en el estudio, a todo el auditorio de TDMEX. Esto es Monitor Financiero. Mi nombre es Jesús Delgado. Y, bueno, vamos a ver, recientemente, en días pasados, el Banco de México sacó su reporte de las economías regionales en el primer trimestre. Y, bueno, contra todos los pronósticos, pese a todo, la recuperación en las economías regionales va a continuar, la del Estado de México también, pero más lenta según este reporte. La actividad económica en todas las regiones del país continuará con una recuperación de manera gradual en la medida en que la demanda externa siga expandiéndose, particularmente la originada en Estados Unidos. También en que un mayor control, que haya mayor control de la pandemia COVID para que apoye el desempeño del sector terciario, especialmente el comercio y los servicios en la región centro, que esto incluye, pues al Estado de México, donde estas actividades han presentado un mayor rezago en la República, así como en el turismo, en las regiones del centro norte y sur. Como ya mencionamos, el documento estableció que la recuperación de la economía en las regiones continuará a pesar de todo. ¿Y qué es esto a pesar de todo? Que, bueno, los empresarios dieron esta respuesta a la encuesta del Banco de México, aunque, bueno, pues destacaron que por ahí sigue flotando como fantasma los riesgos inflacionarios de inseguridad y la pandemia COVID-19. Este reporte se anticipó que la expansión, no obstante los efectos de los choques de la pandemia COVID, que aún no se han resuelto, que todavía ahí siguen, el conflicto bélico Ucrania-Rusia, que mantiene presiones inflacionarias, además de las disrupciones en las cadenas de producción y abastecimiento y el incremento de las materias primas agravadas por la citada guerra, y en suma a la persistencia del desbalance entre oferta y demanda en diversos mercados. La inflación en general es motivo de preocupación, se ubica a niveles elevados no vistos en décadas, pero es la región norte la más afectada, pues registra alrededor de 7,84%, mientras que en el centro norte es de 7,53%, en el centro de 6,79% y en el sur es de 7,58%. En el documento se estableció que en el primer trimestre hubo un crecimiento heterogéneo entre las regiones, como se puede observar en las gráficas, con expansiones notables en el norte, pero disminuciones en el sur, mientras que en el centro se continúa exhibiendo una brecha más notoria respecto del nivel registrado antes del inicio de la pandemia, manteniéndose así como la región que exhibe un mayor rezago en su recuperación debido a su relativamente mayor especialización de los servicios que abarca la Ciudad de México y el Estado de México, y en este caso el Banco de México refirió que se anticipa que la actividad del centro, es decir, del Estado de México, la Ciudad de México y otros estados, se mantenga como la región con la recuperación más lenta. Entre los riesgos que se mencionó en el reporte, pues está la recuperación de los retos que se tienen por los factores externos como internos, existe la posibilidad de que surjan nuevas variantes del virus COVID-19, en un contexto donde un porcentaje importante de la población mundial no ha sido vacunada, y bueno, pues en nuestro país ha habido también un relajamiento y muchos descuidos. Adicionalmente, pues está el conflicto entre Rusia y Ucrania, que podría implicar afectaciones para las regiones, sobre todo en aquellas que están dedicadas a alguna especialización más intensas, como en el uso de insumos cuyos precios son más sensibles a la evolución del conflicto, como es el caso de los fertilizantes nitrogenados para la producción agrícola, esto especialmente en el centro norte y en el sur, y del gas natural y la industria manufacturera, particularmente en el norte, que es donde se especializa en ese sector. La construcción de grandes proyectos de infraestructura en algunas entidades federativas del sur va a continuar generando una derrama económica importante en esa región, sobre todo recordemos que ahí se está construyendo la refinería de Dos Bocas, además de contribuir a la recuperación del empleo no solo de la región, sino también de otras de donde provienen trabajadores que laboran en la obra pública. Sin embargo también se requiere fomentar condiciones adecuadas según el Banco de México para que haya una recuperación un poco más o menos sostenible, y que pues coadyuva a mitigar las presiones inflacionarias provenientes de los sectores limitados en su capacidad productiva. Dice el Banco de México que en particular es necesario generar una mayor sentidumbre para las empresas y continuar fortaleciendo el Estado de Derecho y sobre todo la seguridad pública en todas las regiones que estamos viendo ahí algunos indicadores bastante peligrosos, sobre todo en el Estado de México con los homicidios, asaltos y robos a comercios. Esa es la situación más o menos. Carlos es el monitoreo de la economía regional según las consultas realizadas por el Banco de México, y hay que esperar que suceda lo mejor y ir sorteando esta crisis epidemiológica, económica y financiera. Nos vemos el próximo lunes. Soy Jesús Delgado, síganos en monitorfinanciero.com y en nuestras redes sociales MetaAntes, Facebook y en Twitter. Muchas gracias al maestro de periodismo económico Jesús Delgado, como cada lunes en Monitor Financiero en la TV de hoy. Estamos llegando al final de este espacio de noticias. La invitación para que comente, comparta, reaccione a través de nuestras cuentas arroba atvmx.tv Mi cuenta personal arroba carlosgómezTV vía Twitter, Instagram, Facebook. Soy Carlos Gómez Camacho. Que tenga un excelente inicio de semana. Nos vemos el día de mañana con más en la TV de hoy. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!